¡Hola, muy buenas! Hoy os traigo un unboxing de Dungeon Fighter en el castillo de hielo espeluznante. Dungeon Fighter en el castillo de hielo espeluznante es una de las novedades que nos llegan completamente en castellano de la mano de Debir. Y bueno, estamos ante una expansión autojugable para Dungeon Fighter. Si seguís el canal habréis visto que recientemente saqué también esta que tengo por aquí de Salas del Magma Perverso, que sería la otra expansión autojugable y bueno, tienen otra en camino, ¿vale? Así que habrá otra más. Básicamente esto es nuevo contenido para Dungeon Fighter que se puede mezclar con el juego base o, como ya os digo, bueno, funcionaría en modo de expansión, pero es autojugable, se puede jugar de forma independiente, ¿vale? En ese caso nos encontraríamos con un juego para entre 1 y 4 jugadores, partidas de 45 minutos y 8 años en adelante. ¿Y qué tenemos aquí? Pues tenemos un juego, si no conocéis Dungeon Fighter, para mí uno de los mejores de habilidad y de destreza, es un juego en el que te echas unas risas, cooperativo, en el cual somos unos héroes que emanan una mazmorra y, bueno, pues tienen que derrotar enemigos y al jefe final. La cosa es que, a diferencia de otros juegos de mazmorra, en los que los derrotamos con dados o con cartas, aquí también lo haremos con dados, pero tendremos que lanzarlos a una diana. Y no podremos lanzarlos de cualquier forma, sino que tendremos que lanzarlos de una forma específica, ¿vale? La mecánica principal sería que botasen antes y luego aterrizasen en la diana, pero hay diferentes enemigos y también diferentes elementos que hacen que tengamos que lanzar los dados de diferentes formas. Entonces, esto es una de las gracias a las expansiones, ¿vale? Y lo que justifica, evidentemente, que se añade este contenido al juego básico, porque aquí, como veis, como os enseñé en el de el Mahama Perverso, tenemos pues un volcán, el muro de llamas, el anillo y, bueno, tenemos dados diferentes. Aquí, aparte de encontrarnos con otros dados, que son estos dados de cuatro caras, como veis, tenemos pues una cascada helada, el hielo quebradizo para rebotar, protégete tras el muro, destruye icebergs... Bueno, pues gran cantidad de componentes distintos que funcionan con distintos personajes y que tienen como el propósito de modificar las tiradas, que el dado aterrice, lanzar el dado otra vez a esa pista de hielo... En definitiva, diferentes formas de lanzar, diferentes mecánicas que va a hacer que no sea tan fácil el que el dado pues aterrice en el tablero, en el lugar donde nosotros queramos. Así que, todo esto, la verdad es que creo que complementa bastante bien a Dungeon Fighter, porque, evidentemente, ya no son nuevas formas de lanzar con la mano mala, con un dedo, con el otro, sino que tenemos elementos que modifican las tiradas y eso, evidentemente, es bastante divertido. Aquí tenéis, esta es la expansión que os digo, que me faltaría por mostraros, ¿vale? Bueno, hay más, ¿vale? Otras dos, otras tres, no es el juego básico, ¿no? Bueno, eso, pues como veis hemos visto esta, esta, el otro día esta es esta, así que tenemos, bueno, pues más contenido que, entiendo, bueno, pues las nuevas mecánicas y los nuevos componentes que hacen que, bueno, pues haya diferentes formas de lanzar. Bueno, el manual es un juego muy sencillito, ¿vale? Simplemente, pues tenemos aquí, nos explica, bueno, los componentes, cómo sería la preparación de la partida y que hay que gestionar las cartas, como que vamos bajando a las mazmorras y los enemigos, pues son más complicados conforme vamos avanzando. Aquí más complicado es obtener más vida o que la tirada sea más difícil de ejecutar, ¿vale? La habilidad que nos pide. La preparación con este tablero a modo diana en el centro y, bueno, pues ya nos habla de las rutas que podamos coger, dependiendo de las rutas que tengamos, pues tenemos unas ventajas, un tipo de enemigo peleamos, bueno, pues para ir cambiando, ¿vale? Por el castillo, por la mazmorra, perdón, revelamos el monstruo, cómo sería el combate, que, bueno, pues sería eso, elegimos un dado disponible, lo lanzamos y lo que os he dicho, debe de rebotar al menos una vez en la mesa, fuera de la diana, antes de aterrizar en la diana, ¿vale? Y luego, pues se compromete, si comprueba si falla o no y tenemos los lados normales o los lados de color que se corresponden con las habilidades de los personajes, habilidades que, bueno, pues vienen aquí explicados cómo funcionan y cada uno, pues tiene, pues, diferentes cositas, ¿vale? El impacto, el fallo, o sea, es súper fácil. La gracia del juego, ya os digo, no es presentar un manual complejo, sino, pues, un juego de habilidad. Aquí nos habla de requisitos específicos y nos pide, pues eso, diferentes formas de lanzar, que es lo que mola. Y, bueno, pues podemos también comprar cartas para curarnos, tener nuevos objetos que podamos hacer más daño, pero, claro, también nos pueden implicar el lanzar de una forma diferente. Y, bueno, esto, si no me equivoco, son los diferentes iconos que nos vamos encontrando por la mazmorra para, bueno, pues ir haciendo diferentes cositas, ¿no? Son los diferentes iconos que están por esas cartas de mazmorra. Un ejemplo de combate por aquí, combate con el jefe final, que es el resumen, ¿vale? Se gana cuando se llega al combate con el jefe final y lo derrotamos. Y, bueno, pues una puntuación que tenemos aquí, si entiendo que no ganamos, pues como nos hemos quedado en cuanto a puntos se refiere. Y nada más, o sea, es que parece que son muchas cosas, pero realmente es bastante fácil. Aquí nos habla de, bueno, una variante para subir de nivel, la iconografía explicada, las habilidades de los héroes, por si tenemos alguna duda, y los complementos, ¿vale? Los icebergs y demás, pues, bueno, pues cómo funcionan, los datos especiales que tenemos, bueno, pues componentes que vamos a ver ahora según seguimos sacando aquí, pues, cositas. Tenemos aquí los tableros, ¿vale? Para guardar el oro. Esto no lo sé para qué es. Aquí para, entiendo, el grupo, el nivel, la vida, bueno, no lo sé, ¿vale? Estos tableritos ya lo veremos. Componentes aquí especiales, aquí con el hielo y el tablero que tenemos que montar, ¿vale? Esta diana que montaremos y, bueno, si aterriza en el agujerito ya digo que es un fallo, ¿bien? Es un fallo y si no, pues el daño donde hayamos caído, pues es el daño que hacemos al monstruo. Amén de que se pueda también activar una, alguna habilidad, ¿vale? Con el dado. Y aquí tenemos los componentes que es, pues, la gracia, ¿vale? Imagino que un dado que se tenga que deslizar por aquí, ¿vale? Que se ponga ahí afuera. Otro dado que tenga que rebotar aquí, claro, fijaros que aquí el rebote, pues, puede ir para cualquier lado, ¿no? El dado, pues, sí, que puede ser complicado. Aquí tenemos un arito, aquí tenemos este muro de hielo que nos decía que teníamos que destrozar, no sé si habrá que, a lo mejor, romperlo, ¿no? Para que luego el dado, pues, también pase y vaya al otro lado. Y estos icebergs, ¿vale? Aquí también hay más cositas, ahora vamos a ver. Evidentemente, esto es más, es complicado lanzar el dado, pero, claro, suele tener más premio. O sea, suele hacer, cuando hacemos eso, pues, más daño. La habilidad, ¿no? Evidentemente, si lanzamos, como que lanzas un conjuro, pues, a lo mejor es algo más difícil, pero tiene esa recompensa. Los personajes. Abrairas, si lo digo bien, Jack Simbagel, Marla Lucero del Alba y Lebron Piel Osuna. El juego tiene toques de humor, ¿vale? Con los personajes, los enemigos y demás. Y, bueno, pues, aquí lo tenéis. Estas son las diferentes también habilidades que se corresponden con los colores de los dados, ¿vale? Todos son, pues, distintos. Autocuración, enemigos de sentencia animal, camuflaje, aquí tenemos rapidez de reflejos, curación de grupo. Bueno, pues, lo que hace cada una de las habilidades cuando, pues, el dado, pues, impacta, ¿vale? Y se muestra, pues, ese símbolo. Tienen que ser esos dados de colores. Los dados, fijaros, cuando abrí el magma perverso vi que eran dados de ocho caras, creo que eran, y dije, Uy, esto no es como el original, que son de seis. Aquí ha cambiado y son de cuatro, ¿vale? O sea, son también, incluso, como debido a que se trata de otro tipo de dado, es una forma distinta de lanzar, evidentemente, en el juego básico, que eran dados de seis caras, no es lo mismo lanzarlos que, bueno, pues, lanzar un dado de cuatro caras, ¿vale? Tenemos aquí un cubo como de goma, bueno, no es de goma, no sé, no sé qué material es, es el que pesa muy poquito. Yo no soy muy bueno en estas cosas, pero, bueno, como un dadito, ¿no? Parece que, pues, entiendo que también tenga su mecánica particular. Igual que aquí estos cubitos, aquí este con este símbolo del ojo, tenemos monedas, estamos bajando a una mazmorra, hay que conseguir monedas también para comprar, y estos son marcadores de vida, ¿vale? Y, ah, lo otro puede que sea, a lo mejor, para mirar la vida del jefe final, ¿vale? Y aquí los diferentes enemigos, las cartas de tesoro y demás. Vamos a abrirlo y vamos a ver lo que nos encontramos en su interior para ver, pues, eso, los nuevos enemigos que van a requerirnos, pues, nuevas formas de lanzamiento y demás, ¿vale? Así que todo esto, evidentemente, pues, es contenido nuevo que se disfruta con estos componentes, pues, bastante más. Eh, oro durmiente, fijaros, bueno, pues, el ataque como que de demencia, y aquí, si tenemos algún problema con la iconografía, pues, vienen explicados, ¿vale? Estos son los enemigos finales, que como veis, pues, tienen más vida. Eh, re, 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 y fantasmas del, fantasmas del comerciante. Estos son los diferentes, entiendo que lugares del castillo que podemos, eh, pues, visitar, con diferentes efectos, ¿vale? Son un montón de salas, y esto es el equipo, y quiero ver, pues, bueno, el equipo que, lo que os decía, ¿vale? Bueno, aparte de tener reglas especiales, en algunos casos, otras formas, pues, cambian la forma de tirar. Fijaros aquí, la catapulta, bueno, costaría una moneda, y si lanzamos de esta forma, pues, es el impacto, pues, más dos, ¿vale? Entonces, otros, fijaros aquí, con la cabeza, que sería el yelmo aplastado, bueno, si lanzamos con la cabeza, pues, más dos. Es que son muchas cosas, muchas cosas diferentes, que, evidentemente, pues, cambia el daño que podemos hacer, y luego tenemos, pues, otras cosas más básicas, para diferentes reglas. Y ya los enemigos, ¿vale? Zombie empapado, obtiene los dados de agua, ¿vale? Entiendo que los dados de agua sean estos pequeñines, pueden ser, o este de aquí, bueno, no lo sé. Bueno, pues, también tienen las características, el dinero que te dan, ¿vale? Las diferentes reglas, que cambian, pues, la forma en la que tenemos que tirar, o cómo combatir contra ellos. Y, bueno, pues, todo esto ambientado, pues, pingüinos, ballena asesina, mago tieso, en una especie de edad de hielo. Aquí el nivel, a la izquierda, ¿vale? Dependiendo, pues, lo difícil que sea derrotar al enemigo en cuestión o no, pues, tiene más vida, menos vida, el daño que te hacen, si no lo derrotas, ¿vale? Pues, una gran cantidad de cartas. No sé cómo se puede combinar con... Ya no sé con el juego básico, no creo que haya problema, pero con la otra expansión, ¿vale? Lo tengo que mirar bien, estas alas del mágico perverso, para ver si debemos combinar todo y hacer un batiburrillo. Imagino que no haya problema, porque, al fin de cuentas, lo que cambia sería... La mecánica es la misma en el juego. Y, bueno, la carta te va a indicar, pues, cómo tienes que tirar. Si, evidentemente, nos pide la pista de hielo, pues, nos lo dirá la carta, ¿no? Que tengamos para lanzar en cuestión. Así que, no debería tampoco de ser complicado y no debería presentar ningún problema, porque, básicamente, es lo mismo. Pero lo que cambia es la mecánica, pues, en cuanto a esas tiradas se refiere. Así que, nada más. Esto sería el castillo de hielo espeluznante, la nueva expansión de Dungeon Fighter, que lo ambienta aquí en... Bueno, pues, en esta... No era celada, sino este reino de hielo. Y poquito más. Espero que os haya gustado el vídeo para haceros una idea de lo que trae, sobre todo de estos componentes, que es, pues, un poquito la gracia, ¿no? De la expansión, lo que añade, lo que es distinto, la forma que tenemos de interactuar con los datos, con ellos. Y nada más. Ya nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta pronto. Gracias.